Un lapicero y sus labios han servido para que Alfredo Ruedas cumpliera uno de sus mayores sueños luego de que una bala perdida lo alcanzó en el cuello mientras trabajaba estacionando autos en Nashville, Tennessee y lo dejó postrado en esta cama. Siete años después, el inmigrante mexicano de 35 años logró conseguir lo que califica como el mejor trabajo del mundo ser locutor para llevar el mensaje de Dios. Sus limitaciones no lo detuvieron para crear su propia estación de Radio Cristiana Online a pesar del calvario que le tocó vivir cuando ocurrió el accidente, el cual le cambió su vida. Ahora tengo Radio Cristiana, se llama mixer.com, Radio Cristiana, FMF en Cristo Jesús. Yo invito a los hermanos, a los pastores que quieran venir, yo no cobro nada, ni voy a cobrar nada, a predicar la palabra vía online. Ruedas recuerda que estuvo por casi un año en el hospital en estado de gravedad, que le dieron tres paros cardíacos y que incluso estuvo a punto de morir. Dice el hombre que no solo perdió la movilidad en su cuerpo, también perdió su familia, pues su esposa lo abandonó. Tenía mi familia, mis hijos, la que era mi esposa, me abandonó. Pero hoy no se arrepiente de lo que le ha tocado vivir. Dice que está feliz viviendo una gran etapa de su vida, desde su cama ortopédica donde instaló una cabina móvil con cuatro micrófonos y una consola digital para mezclar sonido. Y ahora estoy aquí haciendo radio, para la honra y gloria de Dios, y algunas que otras noticias cristianas. Manejo la computadora, si me pones el lápiz tantito, con la boca así. El inmigrante dice que todavía le quedan más retos y sueños por cumplir, que a pesar de que su cuerpo permanece atrapado en esta cama, sus deseos por crecer siempre lo llevarán a buscar más. Reportando para Mundo Hispánico, desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno.